¡Fuelve nacional! ¡Éxito total! ¡Fuelve nacional! ¡Éxito total! Utilizando cadenas, candados y sus propias banderolas, integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UNT radicalizaron sus acciones de lucha, bloqueando las tres puertas de ingreso a la ciudad universitaria. Los manifestantes colocaron piquetes en todas las entradas, impidiendo que alumnos y docentes desarrollen sus actividades académicas. Bueno, lamentablemente son medidas extremas que uno tiene que, como gremio, asumir para llamar la atención del Estado y pueda atender nuestras demandas. Del 4 de junio del 2015 hemos iniciado una huelga nacional indefinida. Medida radical que adoptamos porque se cerraron las puertas del diálogo y la formalidad. La medida tomó por sorpresa a cientos de universitarios que en vano intentaron ingresar sin éxito. Ellos se congregaron en el perímetro de la avenida Juan Pablo II, segundo esperando que la medida de fuerza termine. Algunos se mostraron en contra de la paralización debido a que tenían programados diversos exámenes. Primer día que no nos dejan ingresar, entonces la verdad que nos sentimos frustrados, nos sentimos mal, porque ahorita debíamos estar haciendo clases. Teníamos programado con el profesor de lógica hoy día, bastante ensayo y este ha sido un inconveniente para el desarrollo, pues no nos está permitido. Tenía examen y nos hemos quedado sin examen, hemos madrugado. Para las finales, no, vengamos, nos demos con esta sorpresa. A su pliego de reclamos de aumento salarial y la nivelación por concepto de CAFAE, los sindicalistas están solicitando la rotación inmediata del jefe de personal administrativo de la UNT y que los trabajadores de la ley 276 no pasen a la ley Servil. Vamos a tomar la universidad porque no hacen caso a nuestro pliego de reclamos. Prendemos la incomodidad porque las clases se están desarrollando normalmente, pero en este caso, por este momento, le pedimos su comprensión porque es una lucha justa en busca de nuestras mejores remuneraciones, así como también incremento de CAFAE.